El cacao de Pedro Lafargue El cacao se contaminó y estamos con bastante monilla, mazorca negra, mazorca negra, monilla y lo que vamos a hacer es podar todas las mazorcas malas para ver si podemos salvar la plantación. Es una plantación de un hermoso cacao que medían 30 a 35 centímetros cada mazorca. Y si nos ha pasado esto, estamos ubicados en el sector del Carmen de Manaví, pero ya les digo, toda la plantación está enferma. El último esfuerzo que vamos a hacer es hacerle podar, sacar todas, todas, todas las mazorcas negras que haya, escoba de bruja, para poder tratar de recuperarla. Entonces yo sí quisiera que vean cómo es una mazorca que tiene monilla. Y por dentro, pues ya no, no vale, ¿no? Entonces todo este trabajo se lo va a realizar. Ahí habíamos partido una mazorca. Está completamente contaminada la plantación. Vamos a tratar de recuperarla. Si ustedes ven acá lo lejos. La monilla se presenta con una mancha negra y contamina a toda la mazorca. La contamina totalmente. Lo que sí da pena es que está todo florecido. Está todo florecido, cargadito. Pero no podemos usar estos flotes. Todo tendría que salir hasta recuperar nuevamente. Indíqueme esa mazorca, don Agapito. Esa parece que estuviera sana. Vamos a ver cómo está por dentro. Ya les digo que toda la plantación se encuentra contaminada con monilla, mazorca negra y escoba de bruja. Vamos a partirla, don Agapito. Para ver cómo está. Parece que está buena. Esta sí, todavía no está contaminada, pero está entre verde y madura. Ahora vamos a partir la otra que también está contaminada con monilla, mazorca negra, 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 mazorca negra. Y lo que vamos a hacer es podar todas las mazorcas malas. Es una plantación de un hermoso cacao que medían 30 a 35 centímetros cada mazorca. Estamos ubicados en el sector del Carmen de Manaví, pero ya les digo, toda la plantación está enferma. El último esfuerzo que vamos a hacer es hacerle podar, sacar todas, todas, todas las mazorcas negras que haya, escoba de bruja, para poder tratar de recuperarla. Entonces yo sí quisiera que vean cómo es una mazorca que tiene monilla.